Demostremos lo grande que es la comunidad de Toads, reventando este video de comentarios, si el anterior llegó a más de 400, en este subiremos de nivel, con 600 comentarios será suficiente, para celebrar lo grandioso que es esta gran comunidad de Toads. Ahora si, comencemos con la creepypasta. Voy a escribir esto rápido. No tengo mucho tiempo. Él está detrás de mí. Está a punto de llevarme. Necesito apresurarme a contarles esto. Lo único que les agradecería, es que mi historia llegue a los 500 likes, para que al menos mi mensaje pueda ser llevado a todo el mundo. Voy a apurarme a contarles. Un día, me encontraba jugando a los juegos de Mario Bros. clásicos. Un día normal, verán algunos, ¿no? Hasta ese punto del día, era un día especial. Resulta que fui a comprar un nuevo juego del Mario Bros., llamado, Super Mario 3D Land. Un juego más de Mario, como el buen fan que soy de aquel fontanero. Prendí mi Nintendo 3DS, y comencé a jugar este jueguito. Todo era normal, la jugabilidad similar al primer Super Mario Bros. del Nintendo DS, solo que agregaba el regreso del mapache al juego. Completé todos los mundos normalmente, a excepción de un nivel. El mundo 4, nivel 4. Aquel donde dicen que hay un fantasma secreto en el juego. Lo encontré de casualidad, al dirigirme al baño antes de completar el nivel. Solo que este fantasma tenía algo extraño. Aquel fantasma, estaba de un color rosado, como los que salen en Mario Party 8. Pero este era extraño. Tenía una expresión triste, y estaba mirándome fijamente a mí. A donde yo me dirigía, él me seguía con su mirada. Me quedé perplejo al experimentar eso. El reloj iba llegando a su fin, así que completé el nivel, pero esta vez no se escuchó la típica canción de cuando terminas el nivel, sino que se escuchó un lamento proveniente del juego. Me asustó un poco, pero al final, todo siguió normal. No volvió a ocurrir nada raro después de eso. Una vez termine los 8 mundos, derroté a Bowser normalmente. Sí, parecía que todo sería normal. 4 días me había llevado completar el juego. O eso creí. Hasta que vi el porcentaje completado. Un 99.96. ¿Qué me faltaba? Si ya tenía todas las monedas, todas las estrellas, todos los secretos desbloqueados. ¿Qué me faltaba por completar? Me sentía algo exhausto por todo el tiempo que jugué, a tal punto que, no sabía con exactitud cuánto me había llevado completarlo. Lo único que sabía, es que algo me faltaba, pero juraba por mi cabeza que ya tenía todo completado. Me esperé al día siguiente para completarlo todo de nuevo, a ver si había algo que se me escapó de entre los niveles. Todos los niveles iban bien. Hasta que volví a llegar a este nivel. El nivel 4 del mundo 4. La casa fantasma con aquel boke me asustó en su momento. Solo que esta vez, al completar el nivel, ese boo ya no estaba. Esperé de nuevo como aquella vez, pero no volvió a aparecer. Completé el nivel, y entonces, la música de glitcheó, y comenzó una mini cinemática, donde Mario se queda confundido, y empieza a buscar a alguien. Así se queda, el escenario se empezó a glitchear, hasta que solo quedaban cuadros de colores en toda la pantalla. Entonces, aquel fantasma rosa, que ahora era de un color rojizo, apareció con un grito muy fuerte que me asustó, y la pantalla se volvió roja. Durante 20 segundos, mientras la pantalla roja seguía, yo me estaba calmando tras el golpe de susto que me llevé por lo anterior. Apenas me había calmado lo suficiente, en la pantalla de mi 3DS, comenzaron a salir muchos fantasmas rojos, todos con la expresión sonriente tenedosa, y todos mirándome fijamente, mientras una música tétrica sonaba y un soplar del viento también se oía. Me tenían aturdido, por alguna razón, no quise apagar la consola, me sentía atraído a esa imagen de todos ellos mirándome. Cuando eso terminó, recuerdo que me desmayé, y desperté un rato más tarde. La consola ya no estaba ahí, pero una mancha rojiza me llamó la atención. Ya era de noche, y no veía a alguna persona en mi casa. Comencé a gritar mamá, papá, y escuché un golpe que iba hacia el comedor. Fui rápido hacia allá, y no había nada, salvo mi Nintendo 3DS en medio del comedor. Ahí terminaba el rastro rojo, y cuando lo recogí, la pantalla se encendió, y apareció la introducción cuando entras a un nivel, y ésta decía. Nivel con un símbolo del fantasma rojo, y después el símbolo de una calavera. Al parecer, se trataba de un nuevo nivel. Me sentía algo satisfecho, por el hecho de descubrir el último nivel que me faltaba para llegar al 100%, pero esa satisfacción terminó al momento de recorrer el nivel. El nivel, era mi propia casa. Mi cuarto, mi comedor, el baño, mi calle, mi vecindario, era el nivel del juego. Los enemigos que salían, eran personas normales, en su mayoría personas a quienes no les caía bien. Era algo escalofriante, todo mi vecindario a la perfección, lo estaba recorriendo Mario Bros. El jefe, por supuesto, era yo. Mi cuarto, mi cama, yo. Era el jefe final. Era el último obstáculo para llegar al 100%. No comprendía bien cuál era el fin de esto. El fantasma rojo estaba en la pantalla, justo al lado mío, con su color rojizo, y con lo que parecía ser manchas rojas en su cuerpo, que sí se notaban a pesar de su piel. Entonces, aquel fantasma dijo unas palabras que me hicieron replantear mi vida. Voy a ser lo más sencillo posible. ¿Realmente estás dispuesto a completar el 100%? Aquí lo tienes. El último obstáculo para conseguirlo. Todo lo que has buscado para terminar este juego, aquí está ante tus ojos. Terminalo, para terminar con él, y completarás el juego. Me puse a llorar. Estaba tan desesperado por aquel momento. Ahí estaba yo, en la pantalla, comenzando a llorar así como yo real. Me estaba asustando. Mario Bros. estaba en posición de pelea, y mi personaje, tirado, llorando y suplicando que no lo matara. Apagué la Nintendo 3DS, y parecía haber terminado con esto. Pero ahora resulta que no es así. Ahora, veo que la consola nunca se apagó, solo se puso en modo de hibernación. Una vez que lo prenda, ya sé que estará en la pantalla. Ahí estará, ese Buu de color sangre, frente con sus dos ojos puestos en mí, junto a su sonrisa macabra que me perseguirá hasta el fin. Y eso lo sé. Por algún motivo, mi persona está en ese juego. Porque él es el demonio. Él es el mal en este mundo. Él es el elegido. Él decide quién se va con él. Y ese he sido yo. Escribiré esto antes de que él me atrape. Prenderé la 3DS y aceptaré mi destino. Es hora de completar el juego al 100%. Sé que me dirán que huya de aquí. Que rompa la consola, o que todo esto es una mentira. Pero el mal está aquí. El mal no es una farsa. No se puede huir del mal. No se puede romper el mal. No se puede vencer el mal. Siempre estará ahí, en todos nosotros, hasta el fin. Porque para haber bien en el mundo, tiene que haber el mal también, para que el universo esté equilibrado. Y mi vida siempre ha sido de bien. Viví muy bien, sin sufrir ningún mal. Pero este tenía que llegarme. En algún momento. Y ahora, con 26 años, me ha llegado. Aquel burro jizo me lo ha confirmado. Prendo mi Nintendo 3DS. Mario Bros está muerto. En el comedor. Me dirijo al comedor. Hay una persona vestida de rojo, en la mesa, muerto. Mi personaje en la consola está ahí. Justo al lado de aquel cadáver. El Buu está detrás de él. Está listo para llevárselo. Listo para acabar con él. Listo para invadirlo de mal. Toda la bondad pura de ese personaje, ahora se llenará de mal. El mundo se equilibrará, y todo seguirá como antes. Volteo por última vez en mi vida. Y entonces lo veo. El fantasma del diablo. Frente a mis ojos. Listo para llevarme. Adiós a todos. Es hora de conocer el mal. Mucha bondad para ti, ¿no crees? Es hora de equilibrarte, con el mal conocerás el lado oscuro de la vida. Tú, el que está observando esto, te haré la siguiente pregunta. Si no existiera el mal en el mundo, ¿tendrías la buena vida que tienes ahora? ¿Qué tal si tu familia está bien gracias a un suceso malo? ¿Qué tal si tu novia es tu novia por un suceso malo? ¿Qué tal si tus mejores amigos los conociste por algo malo? ¿Crees que el mal es malo en este mundo? Y si respondes que sí. ¿Crees que un mundo lleno de bondad podría sostenerse? Agradece que existe el mal, porque gracias a ella, es que sigues vivo en este momento, escuchando esto. Saludos a las siguientes personas. Jordi GR, Chocoblack247, JackDX, Mitchell Bendezu, Valentín Garello, Tuto Juegos Tutoriales y Juegos, Rodrigo Aikel Jr., Red Trainer Z, Francisco Silva, Ram Frez, Brian Balvin, El Gero Gaming, Emir Enrique Mustafa, Dulce Maldonado, Kutman XNZ, Alonso Pérez Olmos, Recrack 179 Roblox, Yousef Gameplay, Goku Dios Fasbear, Nike Player, Jaquelina Portillo, Oopa 13001, Canal Multicontenidos, Enzo Tiziano Silva Urbina, Sonic Fan 5348, Julinator 555, MarioCraft 12, Doble 3, Javier Alejandro Serrano Roches, Neko Silver, Ivan Gameplays, Super Sonic 123DXDX, Jim Gameover, Jagueto El Crack, Dribble Acero 4, Iván Sánchez, Lautaro Ramos, Wildo y Rincon del Futuro, Dietrol 641, Iber 20, Gino Naranjo, Oscar Animator 128, Cesar Gamer 78, Profail 324, El Arcade de Bruno, Gabi Flores, Cookies y Josué, Luis Ángel Aguirre, Iván Contre, Fabiana El Perro Mágico, Sebastián Salas, Freddy Yossi 10, Super Diego Gamer, Mario 577, Juan Parrequena, Valentín Garello, La Papelera de Niro, Kevin Huerta, Orlando Guzmán, Rosalina Velásquez, Francisco Silva, Inuyasa 2002, DeSanti XD, José Miguel Alfonso Rubiano, Moisés Jiménez, El Crack 17, Lucas Samuel Rojas Juanuco, The Legend of Zelda Fan 5, Naim Gamer, William Anguiano, Cesar Anguiano, Trunks del Futuro DBS, Hyper Smash 291 y Justín Adrián Barrera Mina. Gracias por ver este video, si les ha gustado no olviden dejar su pulgar arriba, y sus comentarios de que Creepypasta quieren para el próximo video, el cual ya pueden botar en la tarjetita de la derecha superior del video. Gracias por suscribirse, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós, se despide su amigo, el toad amarillo, y Adrián TRC a hongos dorados, no venenosos. Adiós, se despide su amigo, el toad amarillo, y Adrián TRC a hongos dorados, no venenosos.